Ansioso, pero a la vez también un poco tranquilo, trabajando lo que fue el entrenamiento, pensando en Almirante y pensando en la final. ¿Es el partido más importante de tu carrera? Sí, yo creo que sí. Bueno, espero jugarlo y si no, apoyaré donde me toca y todos tiramos para el mismo lado, pero sí, creo que sí. ¿Qué analizan de Almirante Brom? Me imagino que es algo que ya lo tienen visto. Sí, sabemos que son un equipo duro, tienen buen juego, tienen jugadores muy directos que atacan mucho, entonces bueno, estamos analizando un poco de todo, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a tratar de hacer otro juego. Les toca llegar con algunas bajas, Alex Arce tocado, sin Matías Reali, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Eso les da más fuerza? Sí, a veces son dos jugadores muy importantes para nosotros, Matías fue el jugador más desequilibrante nuestro durante todo el torneo, Alex es nuestro goleador y obviamente que queremos que esté, lamentablemente Matías no va a poder estar, pero bueno, tenemos jugadores que lo pueden reemplazar y creo que cuando le tocó durante el año a todos, supieron resolver la situación. ¿Qué reacción tuvo el plantel, perdón, al saber que el partido se iba a jugar en Córdoba? No, no, bien, a nosotros la sede no nos cambiaba nada, por ahí nos pusimos un poco contentos por la gente que quería Córdoba, que quería más cerca que Santiago, entonces nosotros en el lugar que sea teníamos que salir a ganar el partido. ¿Y cómo viven internamente en este momento, estando en la final? ¿Se permiten disfrutar algo o la ansiedad o el nerviosismo lo lleva directamente a querer jugar el partido el domingo? No, no, sí, la estamos disfrutando porque, bueno, el mensaje que nos dio Alfredo es verdad, no pasa todos los años esto, entonces estamos disfrutando, siendo conscientes, responsables, entonces fue una semana hermosa la anterior y bueno, esta, y bueno, esperemos terminar coronándola con el torneo. Lucas, espera una gran cantidad de gente para el domingo en Córdoba, ¿ustedes lo han visto en la calle? ¿Sienten el pulso de la gente? Sí, sí, bueno, en la calle, en las redes sociales, uno lee, ve, yo particularmente camino por la calle y veo a la gente y te pide que gane, y bueno, es lo que nosotros queremos, y vi que en una hora vendieron 12.000 entradas, y la verdad que la gente está loca, entonces, bueno, ellos querían saber la sede, querían saber todo para que pase esto, también el apoyo que se dan entre ellos, están vendiendo rifas, y eso, y eso es bueno porque... ¿Compraste alguna? Sí, sí, compramos ahí un par, con los chicos también, tratando de ayudar y bueno, dando una mano a los hinchas para que puedan viajar, porque al fin y al cabo son los que están siempre y nos ayuda. ¿Qué mensaje le das a los hinchas de cara al partido más importante de la historia de la lepra? No, más que nada agradecimiento por todo el apoyo durante todo este año, y bueno, decirle que vamos a hacer todo lo posible para lograr el objetivo que tanto queremos, tanto ellos como nosotros.